Música Queremos que la UDP sea conocida en el sistema de innovación como una universidad que genera innovación y emprendimiento para resolver los problemas y las oportunidades de la sociedad y de las empresas y del país Y la misión nuestra es lograr vincular esos proyectos con realidades Estamos hablando de realidades productivas, realidades industrialmente productivas que tengan nichos no solo a nivel de conceptos sino que a nivel de desarrollos concretos Mi proyecto se llama Tinturujo, con este proyecto yo postulé a Jam Chile que es un concurso de emprendedores y estudiantes que concursan estudiantes a lo largo de todo Chile de distintas carreras y distintas universidades Y dentro de ese concurso me gané el tercer lugar con el proyecto de Tinturujo Este proyecto trata de principalmente hacerse cargo de los descartes producidos en las industrias específicamente la industria vitivinícola y lo que hacemos aquí es agarrar el descarte de Orujo procesarlo para finalmente generar ingrediente para utilizarlo para la fabricación de productos alimenticios Postular a este concurso fue principalmente idea del profesor Guía el que nos obligó de un principio a postular y siempre la universidad nos motivaba a emprender y a llegar más lejos con esto Yo generé un puesto de feria que se colapsara que ocupara poco espacio y que fuera liviano que fuera fácil de armar y que fuera barato que era una de las cosas más importantes dentro de mi proyecto por el carácter social como estaba el tema de las votaciones y la basura y todo lo que generaban al hacer este tema de reciclaje de pancartas publicitarias recicladas La idea consiste en crear un pro universitario por los mismos alumnos de la Universidad Diego Portales de distintas carreras y que ellos mismos sean profesores a 80 alumnos vulnerables en estados cercanos a nuestra universidad por lo cual pretendemos hacer un llamado bien grande a alumnos de la universidad a ser profesores de este preu portaleano y que mejor que esta participación sea en un proyecto social que ayude de manera inmediata y directa a alumnos de colegios vulnerables aledaños a nuestra universidad generando un contacto directo y una involucración territorial con el medio Comenzamos a ver diferentes fondos concursables en el cual se nos presentó la oportunidad del fondo concursable de la FEDEP si bien era 100.000 pesos nos ayudó a armar y a formar los cimientos de este nuevo proyecto para luego postular uno un poquito más grande que era el de la nueva plataforma Plain UDP de la Facultad de Economía y Empresa en el cual salimos segundo lugar y nos ayudó mucho más a consolidar este proyecto para empezar este 2014 A la mitad del semestre en el ramo de formulación de proyectos periodísticos se nos presentó la oportunidad de participar en este concurso y lo decidimos hacer con una revista una publicación impresa de Hip Hop Bueno, la revista es una revista que cubre las cuatro ramas del Hip Hop Nacional va a ser el único medio de comunicación impresa que va a tener Chile la estamos comercializando en todas las regiones del país y en venta directa y a través de tiendas en Santiago Ayer le genera un estímulo de darse cuenta que un asunto es venir a la academia a aprender y otra cosa es que desde la academia ya pueden salir con una visión de búsqueda de alternativas más concretas no solamente quedan aquí, insisto, en una biblioteca y salen afuera sino que desde pregrado hoy día tenemos muchos alumnos que cuentan con las herramientas para gestionar sus propios proyectos y salir con productos absolutamente vendibles La innovación y el emprendimiento es un camino lleno de piedra una tropieza y al final hay que ser persistente entonces la idea es que nosotros los ayudemos a ser persistentes pero también a pensarlo es siempre bueno tener una segunda mirada y una tercera mirada de lo que está pasando las experiencias de otros también son útiles en este proceso Estamos muy agradecidos de la universidad por todas las oportunidades que ellos prestan el servicio que ellos dan el apoyo siempre nos reciben con los brazos abiertos y muy agradecida Que la universidad se preocupe del desarrollo en el fondo de esta materia los alumnos para que ellos puedan ser gestores de su propio proyecto y así mismo independiente al final con su trabajo lo encuentren fundamental si es que no lo más importante que debes hacer una universidad dejarte preparado para el día de mañana cuando salgas de ella por lo tanto si te ofreces la oportunidad de hacer un proyecto bienvenido sea La universidad se ha portado súper bien creemos que acá lo que falta no es iniciativa ni de la universidad ni de los profesores ni del equipo administrativo sino de los propios alumnos creemos que juntos podemos hacer muchas cosas y este proyecto tampoco hubiese sido posible sin la ayuda de la universidad que nos ayuda con salas con platas con reuniones etcétera y está disponible para cualquier proyecto sobre todo público social y que involucre a otras personas que nos ayuda a todas las personas que nos ayuda a soldados por lo tanto a veces que nos ayuda a las personas que nos ayuda a agricultor a las personas a yapar macht la conducta Gracias.